antes de que salude esperen me antoje de hacer una cosa porque es que yo no soporto enseguida tenemos a un emprendedor yo no me soporto y comerme algo con guacamole nacho me trae un nacho delicioso no me lo soporto y me lo trajo sin guacamole con guacamole con un poquito de guacamole ustedes han visto una cosa más rica esta herencia que tenemos de los mexicanos esos como los que van marcar me encantan y a mí la comida medicana me encanta enseguida tenemos una emprendedora aquí con la que vamos a hablar de todo ese tema cómo van todos ustedes cómo va doña michelle porque juan duque ocupado maría guillet en la feria las dos ruedas está viendo moda y viendo de todo ya motos de todo sino yo sí estoy por aquí juicios acompañándolos ya el miércoles marqué la falta entonces ya el resto de la semana juicios y taller nos hiciste falta nacho nos reímos un montón muchos que van a ocurrir juan es muy ocurrente de verdad que el personaje con razones comediante bueno bueno hable usted entonces yo mastico espero que todos ustedes o nosotros esperamos que desde la tarde del canal conmoción que se encuentren supremamente bien siguen los días fríos anoche es un frío delicioso para dormir ahorita michelle me hacía una pregunta yo por lo general no duermo me cobija me aterran las cobijas las nada yo vemos y nada así se entierra fría porque no tiene que estar haciendo mucho frío para ponerme la sanita yo necesito sentir algo pesado encima que sea una cobija no yo no sé por qué dicen por ahí que las personas que tenemos muy buena circulación nuestro cuerpo maneja una temperatura y eso me dijo alguna vez un cardiólogo no te preocupes eso es que tiene muy buena circulación vaya y venga habría que preguntarle porque a uno le da más frío usted cuando tiene calor qué hacer saca una mañana con agua fría dice que no saca una pierna no pero sí pero cuando usted tiene calor que así porque puede sacar tanto una botica y puede ser meter el frío y tenía el resto del cuerpo bañese con agua caliente hombre que usted tiene mucho calor y bañese con agua fría no y al revés porque dice que el cuerpo humano cuando siente algo más caliente pues empieza a generar fría y si tiene frío agua que agua fría para que el cuerpo en el calor jamás es una máquina muy inteligente soy pésimo es una máquina muy inteligente esto que tenemos nosotros de transporte en este plano bueno cuál es la pregunta que te dice aquí porque que porque cuando uno tiene miedo se tapa con la cobija yo digo que es un escudo de protección contra fantasmas no hay con toda seguridad o contra los mosquitos pero no le dan no le dan miedo el mosquito lo que le da la puerta y se asusta y mi mujer se mete dentro de la puerta si no siempre está buscando un escudo yo pensaría que un escudo ya están buenos yo me estoy preguntando es que es el mejor guacamole ese guacamole y ya ya lo probé y sí bueno señores como han estado yo tengo temido tema el día nacho yo sé que le gustan así usted me niegue de ellos yo sé que le hacen falta y le gustan hoy es viernes pero suéltelo a qué lugar no o sea mejor dicho que el lugar no visitarías ni loco que digas yo para allá no voy a que a son de que a razón de que yo aquí voy por allá bueno ya sí lo tengo claro no voy ni por conocer ni me llama la atención ni por ir de curiosidad yo primero no iría afganistán primero porque odio que maltraten a las mujeres y el maltrato no es solamente físico sino que no la deben estudiar que tenga que estar tapada o sea esa 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 cultura no va conmigo muchos años uno las tiene que respetar si la respeto pero no la comparto y además ni la respeto no me gusta entonces yo por ejemplo organiza me da terror y quiero ir para una es extraño porque no uno no ha crecido ni está criado en esa cultura pero para ellos eso es eso es bueno porque no han visto otra cosa porque nunca las han dejado por miedo a hacer otra cosa que ellos conocen entonces hay países que ya lograron hacer eso y los devolvieron y estas pobres mujeres andan hoy en una cosa fatal dejé así afganistán bueno otro país que no me gusta no tiene que ser un país puede ser un lugar bueno otro lugar que no sé yo como llegar al pueblo norte a cuantar frío quien se le cae una oreja ni pingüinos yo no 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 la india pero comer comer en la india no 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 esa cultura no sé pero me caen bien los hindúes y todo lo que usted quiera pero no sé no sé como mucho desorden mucha suciedad no 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 voy con eso sabe yo a dónde no iría y no es un país es un es un sitio es un lugar no es algo yo no me metería nunca a un a un naufragio les tengo fobia me daría como claustrofobia no eso sí me encanta meterse una bucear allá y de eliminar los pescaditos y le salió el tiburón y metro lo que hace uno ahí metro llore y nada y chapalee sí o no hay no yo creo que es que me da como sólo pensarlo me da como claustrofobia nacho o sea bucear ya me da una sensación claustrofóbica no sé por qué yo ya sé que meterme a un naufragio no 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 como me pusiste ese buen ejemplo michelle te va al otro ejemplo que no haría cual no me iría para las vegas la ciudad de las vegas en eeuu allá hay un hotel y montar una cosa de atracciones arriba y lo tiran si yo sufro de pánico de alturas así donde a mí me sienten a llamar un infarto yo creo que yo no sobrevivo pero mira nacho por ejemplo yo soy a mí me gustan mucho las montañas rusas me encantan me ataque de risa desde que me subo a mí me gusta la montaña rusa si no soy la que grita montaña rusa y la que soy hua o sea desde que me subo hasta que me bajo pero en cambio las atracciones que son en caída libre como dices tú no me gustan porque ese vacío yo sé yo soy viendo una película una persona la hombre y me asusto en serio yo le tengo miedo a las alturas pero pero miedo por ejemplo para vos tampoco es opción un bonillo un paracaídas para creer así porque no me asusto montar en avión pero espero estás altísimos yo me siento una matriz de pesado yo tampoco escribió un seguidor dice que veo muy bueno tu instagram sólo te falta que te tires conmigo en paracaídas porque el tipo es como que un instructor de paracaídas mucho hay tan lindo muchas gracias pero para mí déjenme en la tierra déjenme naciendo lo que maría a michel no le gusta navegando a mí me encanta navegar para navegar y mirando para abajo y bucear eso sí me gusta el aire no me gusta no me gusta navegar me encanta es mi plan favorito para que vea pero el naufragio si nada como cosa yo no sé será que en otra vía me morí en un barco hundido y de colombia en el titánico me gusten por qué lugar yo no visitaría en colombia no yo pensaría que en colombia si todos vale la pena hay muchas cosas que vale la pena conocer en colombia tiene que haber chuliado todo el planeta tierra cosa que no lo voy a lograr hacer y tampoco conozco tanto bolivia no voy a bolivia no me interesa bolivia ya chuli argentina chuli chile chuliado perú de esos tres cuáles no conozco brasil chuliado venezuela panamá digamos así listo pero hay que yo ir a chuliar no sé si ecuador no yo no creo que yo haya chulio me han hablado súper bien de ecuador no voy a chuliar bolivia no lo voy a chuliar en cambio uruguay o paraguay me gustaría chuliarnos entre gusto no hay disgusto en mi hija pero no bolivia sí yo creo que debe ser como jartico nacho yo también creo espero que no nos esté viendo ningún boliviano y se sienta y se sienta ofendido pero se dice como jartico sí 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 entonces no como que pienso en bolivia y pienso en qué frío que me ve la polinesia hoy y ojalá tuviera plata para ir a la polinesia australia nueva zelanda islas fiji corazón me encantaría yo quisiera ir a sudáfrica sudáfrica me encantaría tengo personas conocidas que han ido allá bien espectacular y bien porque si hay varios países en áfrica que son muy chéveres de conocer y todos estos safari y todas esas cosas que uno de mis sueños es hacerme un safari no me puedo hacer un safari fotográfico no un safari de casa no de casa no qué tal fotográfico sí sí señora no bueno señorita con qué vamos a comer guacamole o qué ella está de un piso oiga me gustó usted mejor dicha la supo hacer ya vamos para allá porque vamos con nuestros emprendedores de coordinadora coordinadora apoya el emprendimiento en colombia nos sentamos aquí cómo estás muy bien y tú qué has hecho trabajar 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 y trabajar trabajar y trabajar pero si es en esto le digo que ha valido la pena porque yo ya probé el guacamole y está buenísimo de verdad presentemos a nuestro invitado estamos con ángela de guacaguaca ángela guacaguaca guacaguaca que nombre tan pegajoso ay vení es que los totopos también son de tu marca claro yo pensaba que habían sido de otra marca venga venga doña ángela cuénteme usted quién es yo soy ángela maría con gote casada tengo cuatro hijos mi vida es hacer guacamole en este momento salsa roja refrito nachos de todo guaco y usted cuando empezó con este emprendimiento cuando yo bueno esto lo hago mis hijos se lo gozan porque una vez tiene la mi mamá hace unas cosas deliciosa no mi mamá hace una tortilla española ni manda a hacer mi manda podría ser a las tortas negras de mi mamá eran famosas pero no como todo negocio y cuando pensó usted esto puede ser un emprendimiento pues me pasó algo muy parecido a tu mamá yo hacía guacamole porque vivíamos en una casa grande y como tengo cuatro hijos iba mucha gente entonces yo decía con que atiende estos muchachos y hacía guacamole todo el mundo que él dice guacamole ángela porque no lo vende es pero no no se me ocurría y vueltas que da la vida las niñas tuvieron que empezar a vender guacamole en el colegio y eso era un problema con las monjas del colegio me llamaban todos los días son muy lindas pero a veces son problemas no que no podían vender que las iban a suspender bueno eso fue tan horrible que todo el colegio compraba que las monjas al final se hicieron las bobas bueno entonces aquí como están vendiendo en nuestras instalaciones el 40 va para nosotros no entonces me dijeron bueno entonces que ven tan pues calladitas y ya seguían vendiendo y salieron del colegio y el negocio se paralizó a preguntan cómo era esa venta en esa en esa fase inicial ya tenía en qué empaque lo vendían nada lo llevaban en un frasquito como de salsa de tomate y lo regaban así encima de un patacón tostado lo más delicioso y compraba todo el colegio no eran las del salón sino todo el colegio y arrancó el negocio sí entonces salieron de bachillerato las chiquitas y se paralizó el negocio pero la receta seguía y yo sigo por aquí tragando que lo que mejor se hace entonces una vez le dije a la chiquita que es una fiera susanita porque no pones en el instagram o en el facebook no es eso es la más grande es que aquí está una hija de ella grabando haciéndole todo lo que tiene que ser la hija que está grabando estuvo también los emprendimientos aquí la semana pasada son todos mis hijos muy trabajadores entonces le dije yo porque no sacas en esas redes sociales que vamos a vender guacamole ella me dijo listo les cuento que vendimos 92 frascos de guacamole el sábado eso fue un boom era de 500 gramos el guacamole bueno que feliz todas quedamos felices entonces ya la gente me llamaba entonces empecé a hacerlo cada 20 días después cada 15 días después cada ocho días y sólo íbamos con guacamole y hasta guacamole y salsa roja la salsa roja es deliciosa te sirve para espaguetis para huevos para patacón bueno entonces seguía haciendo ya más seguido más seguido y nosotros vendemos a un restaurante y en el restaurante fue mi esposo a llevar los productos y allá estaba tulio y se nos apareció pero la virgen con todos los santos entonces tulio le dijo a mi esposo que llevará los productos a la casa de él y se los llevamos eso fue una locura en plena pandemia nos volvió a publicar y nosotros no hicimos y no trabajar la pandemia día y noche a bueno pero no se aburrir en esa cuarentena tan larga no nos aburrimos trabajamos demasiado nos creció mucho el producto ya hemos sacado más productos veo que tiene chimichurri otro producto de mis productos estrellas deliciosos los que más me gustan a mí y no traje el jalapeño porque está como agotado cuántas personas están ya entonces metidas en este emprendimiento pues mira mi esposo y yo estamos de tiempo completo mis hijas mueven las redes sociales tengo un mensajero y la empleada del servicio si es una empresa familiar me impacta mucho su historia porque a veces pensamos yo ponía el caso de mi mamá no quiso las mejores croquetas de medellín son las que hace mi mamá la mejor tortilla española y la torta negra de matrimonio la sacaba porque hay veces nos metemos esa taraz que ya somos grandes y que ese emprendimiento es para todos es para todo el mundo uno tiene que persistir con las cosas que sabe y hace buenas es fácil o difícil ser emprendedor o es tener esa ese secretico usted usted potencializó una una receta usted para potencializó un sabor y ya lo llevó a esa dimensión el secreto el secreto es la constancia la constancia de estar en todo en la vida y de ser siempre en la misma receta con los productos uno a nosotros todos los días compramos el aguacate para el día todos los días hacemos los productos frescos nos tiene que ir muy bien porque son productos de muy alta calidad y los vendemos con mucho amor y mucho sacrificio y usted ya se fue hasta esta dimensión cómo te parece esto mismo están buenos haces de ser estos los hacemos nosotros pero ya me lo están maquinando pero con su receta con mi receta y va a pasar lo mismo con el guacamole ya lo vamos a mandar a maquilar a maquilar a maquilar porque muchos supermercados y todos nos lo piden y no tenemos sin vima ángela tenés en ese ingrediente secreto claro ahí es el más hermoso eso no dejaría de ser secreto si no dejaría el amor eso yo la felicito y me encanta ahora ya está feliz allá orgullosa de su mamá ellas también sé que son emprendedoras y luchadoras todos son muy trabajadores no piensa que montar negocio es súper difícil que que en realidad no lo que usted dice constancia constancia buscar ese diferencial encontrar que ese producto siempre tenga esa calidad que tenga ese diferencial porque entonces uno empieza a ahorrar costos y ya no le he hecho este tal y va tumbando uno a la clientela no tener esa esencia tener esa esencia exactamente ya muy bien y no no parar usted no para ya está haciendo hasta machitos 50 kilos diarios de aguacate no le puedo creer a veces hasta 70 sí 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 yo la felicito me encanta tenerla aquí es un orgullo la verdad doña ángela porque me parece que usted es una emprendedora que de las que demuestran ser joven sí pero será adulto y grande también se puede y se la goza aún y se entretiene y ya tiene usted su marido de mensajero como te parece que jugué a buenísimo no súper bueno felicitaciones muchas gracias para que los prueben y me hagan bastante propaganda está buenísimo esa salsa roja es deliciosa ya serán aquí hablando y yo seguía comiendo esta de tomate está deliciosa el chimichurri es el chimichurri yo soy fanático el chimichurri hay también hago fríjoles refritos entonces en un molde pone en el frijol refrito después pone esta salsa roja después pone queso mozzarella bastante parmesano y lo mete al horno y aparte pones el guacamole y el jalapeño porque hay gente que no le gusta el jalapeño eso sí me encanta hay a mí también me encanta el jalapeño y me gusta mucho yo la pimienta hasta llegué doña ángela emprendedora será que usted se anima a emprender se puede sí porque es que es que a mí me pasa y eso ya está como bravo está en un almacén de estos de grandes superficies y como que me moleste estaba en la zona de carnes frías siempre son las mismas 23 marcas y yo digo por dios y tenemos una cantidad de marcas que por ahí muchas tenemos una cantidad de guacamole siempre es el mismo porque uno más fresco más sano los mismos los mismos machitos pero o sea llegó el momento en que usted los emprendedores nos pongan a probar otros sabores variedad y a entender con variedad sí la felicito muchas gracias estoy súper orgulloso de usted sí sí me encantó está delicioso ya volvemos coordinadora apoya el emprendimiento en colombia bueno nacho dice que para dormir bien él tiene que dormir sin cobijas sin sábanas sin nada de eso yo en cambio para dormir bien necesito una cobija bien pesada cada quien tiene sus mañas para dormir pero María nos dejó aquí una nota de técnicas para el buen dormir es un martirio para ti conciliar el sueño sufres de insomnio o solo quieres dormir mejor te dejamos estos rápidos y fáciles trucos que te ayudarán a que el sueño no sea más un martirio no dormir bien se puede deber a diferentes factores como problemas estrés familiar ansiedad o alguna enfermedad física por eso es importante que adquieras hábitos saludables que te ayuden a dormir plácidamente primero tu alimentación es vital para dormir bien no te acuestes o con hambre o muy lleno es importante comer varias horas antes de dormir y evitar la cafeína y el alcohol segundo construye un ambiente tranquilo procura habilitar un lugar en tu casa sin ruido y luz externa son factores externos que pueden afectar tercero respeta los horarios para dormir busca irte a la cama siempre a una misma hora así adaptas tu cuerpo y refuerzas el ciclo del sueño cuarto hace ejercicio la actividad física ayuda a dormir mejor sin embargo no te excedas antes de dormir quinto limita tus siestas en la tarde si vas a tener una siesta no lo hagas por más de 30 minutos sexto controla tus pensamientos negativos intenta no llevar preocupaciones a la cama y por último recuerda que es un proceso no vas a mejorar tus hábitos del sueño de un día para otro y despacio y tendrás excelentes resultados ahí está doña sarah sarita sanchi sarita sanchi nos dejó esta nota tan buena me gustó este emprendimiento y me emprendo me gusta mucho no solamente el sabor me gusta es esa persona que estuvo ahí sí tomó una decisión y no importa vale la pena me fue a mí sobre todo que hay un montón de recetas o de cosas de nuestras mamás los secretos de la mamá los secretos de la abuela muy bien venga hablemos un poco de cuénteme qué es lo que más le gusta usted picar cuando está en una reunión me gusta con guacamole con el queso con el tomatito unas unas unos quesos y unas carnes frías un cabanito una cosa así relajada también deliciosas deliciosas y queda uno mecatiadito bueno tiene ni que comer ya después con el que se llama con antipasto aceite de oliva también es piquita pero venga y también cuando uno come chorizo ayuda mucho sobre todo cuando usted se está tomando unos traguitos porque usted le está metiendo grasita al cuerpo o le tiene que meter eso y así obviamente de pronto no no sé no se emparrando tan rápido sí o no 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 siempre funciona muy rico vale la pena y a mí yo soy fanático del aguacate les digo yo también que que se hace con la pepa el aguacate sí sí hay cosas que se le voy a contar yo he leído por esto no me acuerdo que me contó una persona en estos días lo queríamos hacer aquí a ver una persona que trabaja que inició con los albores de esta empresa hace 37 años o antes de antes de que empezar esta empresa nos fuimos a estudiar televisión y cine de españa si el señor para parmenio alberto buitrajo una persona que apreció sí y lo apreció mucho la mamá como éramos tan peladitos y le empacó la ropa para esa ciudad con otra de españa si ustedes aquí hicieron le mandó un aguacate entre la boca porque la marca venían todas con la marca pv alberto y trago más oíste para mí y llegar al lavalle eso no les tenía una manchita cafecita y quedaba no muy fácil mi mamá coge los agua las pepas de aguacate las ponen agua y las pone a hervir mucho tiempo y después esa agua negra que queda ahí con esos mancha no de tinta es indeleble y yo no sé por qué a los que están detrás de cámaras les da tanta pena pararse delante de las cámaras cierto es generalizado yo no sé por qué ya volvemos sí 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 qué feria qué feria me impactaron los hindúes hay una cantidad de stands de hindúes y todos con no sé cómo se llama lo que ellos se ponen en la cabeza turbante un turbante un sombrero yo no sé muy querido ya sí fui y les hice una nota y todo no venga con usted nos tenemos que tomar la foto denos su instagram donde nos vamos a ver muy querido ninguno habla español todos hablan el inglés que hablan en la india que es un poco complejo pero el apple de los simpson y ojo no dejen de ir a los stands de auteco mobility qué cantidad de sorpresas de máquinas de tecnología encantado que con auteco mobility así que vayan visiten y descubran la cantidad de productos de última tecnología que tienen en auteco mobility qué tan bacano bueno señorito sé que más enseñar nacho le voy a enseñar bueno yo ayer traje el fondo de armario para mujeres que es el fondo de armario nacho usted que se lo perdió ayer son esos básicos que todo el mundo debería tener en el clóset y ya de ahí para allá el resto es ganancia por toda la diferencia con estos básicos es que a esta ropa le vamos a meter un poquito más de plata un poquito más de presupuesto porque primero tiene que ser atemporal o sea no puede ser una cosa así súper de moda tiene que cumplir un montón de funciones o sea puede ser que tiene que servir por ejemplo para ir a una entrevista de trabajo o a un velorio o salir en una cena por la noche y tiene que aguantar el ajetreo que eso representa entonces vámonos por ejemplo hoy con el fondo de armario de los hombres que sirvimos el de las mujeres a ver si por allí en aquel monitor lo alcanzó a leer nacho lo primero una camisa blanca o azul clara usted por ejemplo hoy tiene una muy bonita que es como de lino cierto signo aterra el lino porque se arruga mucho pero lo elegante del lino es que se arrugue el cuello no son cuellos son camisas frescas para estar en cartagena en tierra caliente es muy utilizada en la cultura costera pero cuando esto se lo va a poner uno con un blazer algo encima realmente no sé el lino todavía no me acaba de comer además como es que lo que les pasa con el lino que lo chafan lo chafan que cuando lo van a planchar la dejan así brillante eso es porque le ponen mucha temperatura a la plancha nacho bueno entonces lo primero una camisa blanca y una camisa azul clara muy bien chuleado ese lo tenemos y listo me voy con el segundo lo mismo una camisa botón down cuál es la camisa botón down nacho la que tiene los botoncitos aquí a los lados en el cuello que se usa sin corbata porque la anterior deberían ser camisas que puedas usar con o sin corbata muy bien esta siguiente es la camisa la botón down la que usas tú por ejemplo regularmente aquí en el programa que tiene los botones pequeñitos aquí o por dentro ocultos esa es la botón down también es no se han podido inventar los botoncitos por dentro uno ya que los pone al poco tiempo el ojalcito se tiende a dañar es mejor la clásica con el botoncito además el botoncito se ve chévere en el tercer lugar me imagino que tengo las t-shirts o las camisetas hay que tener negra y gris y ojalá también una blanca bastante importante que sea de buena calidad nacho que la tela de la camiseta sea buena no de esas que como dicen las mamás que el cuello le puso jetón una camiseta buena que no pierda porque no ponga muy amarilla no camiseta camiseta porque vos te puedes poner nacho una buena camiseta fina buena de buena calidad con un jean clásico unos tenis y un blazer de verano encima por ejemplo es una buena opción pero no te he visto vestido así aquí deberías no porque es que con este calor no pero cuando voy a algún evento en tierra fría me pongo y me pongo mi blazer acá aquí un blue jean y una camiseta y una camiseta me voy con el siguiente artículo o prenda que deberían tener los hombres en su vestir y son unos jeans oscuros nacho el vivo ejemplo son los que tenés puestos hoy unos jeans oscuros un blue jean oscuro que no tenga lavados que no tenga rotos que no tenga nada ayer me puse el oscurito y no pero pero es oscuro es clásico es un jean clásico entonces eso lo que es bueno usted habla del que ya más estilo ese sí no no pero el color ese no es oscuro uno oscuro clásico sin lavado sin rotos sin apliques sin nada lo más clásico el mundo entero que pueda servir o para por ejemplo nacho en el caso tuyo venir aquí a presentar un programa o irte a la feria de las dos ruedas y más tarde irte a comer y verte bien presentado en todos los escenarios entonces esa la función que debe cumplir ese blue jean además ya les di el truco para que no se destiña lo congelan no lo tienen que lavar lo pueden congelar listo me voy con el siguiente necesitamos un pantalón de drill o unos chinos que llamamos también la manza tengo de chicos hacen falta con el color que más le guste cuál color el que más le guste el khaki es el clásico el tradicional por excelencia pero también ya salen en muchos colores en todos los colores sale verde sale coral salen amarillos como mostaza sale verde militar azul oscuro bueno cuál el que usted prefiera pero la recomendación es que se vaya si no tiene ninguno primero que todo por el khaki listo me voy con el siguiente y es unas bermudas casuales esto cuando se va a navegar nacho las bermudas las bermuditas tengo una colección yo cada quizá azules con rayas o sean clásicas y que no es lo mismo una bermuda casual que la pantalón son completamente diferentes la bermuda si usted por ejemplo está en santa marta en cartagena en barranquilla le sirve por ejemplo para ir a cenar por ahí relajado un sitio en exteriores con una por ejemplo con una camisa de lino y con unos mocacines frescos también porque no me voy con el siguiente un traje gris o azul oscuro nacho el traje es muy importante no me hable de eso que ya no tengo todos los regales creo que me queda uno creo lo primero que un hombre hace cuando le dicen hay que comprarse un traje es pensar en un traje negro el traje negro es muy poco funcional ejemplo en un evento social de día el traje negro no te funciona es muy oscuro segundo si es un matrimonio o algo así te vas a confundir con los meseros con la gente de la orquesta no entonces lo ideal es un gris que usted le puede quitar y poner camisas de todos los colores o mi favorito que es el azul oscuro azul medianoche que ese si sale con todo y te sirve para el día y para la noche pecado que de pronto comete el gris y es muy clarito en la noche se puede raro aunque unas telas nuevas para los cachacos de las telas nuevas texturas hoy he visto unas telas que son negros pero se le notan las rayitas de la tela o sea visto unos unas cosas bonitas las telas de los trajes masculinos se llaman lanas así se llaman tú las miras por dentro y va a decir lana 100% y mientras mejor el traje más pica entonces por eso de algunos pantalones que tienen forma hay unos pantalones que tienen un forro hasta la rodilla jamás porque pica jamás pero y eso también con también tiene el problema que si usted lo plancha muy caliente cualquier traje se pone brillante entonces las pilas con la temperatura de la plancha en el caso las etiquetas que se las voy a traer esos loguitos que hay en las etiquetas que no sabe por qué son les voy a traer una nota de eso para que entendamos que es sigo por aquí porque la lista es larga me voy con una corbata de sedana hay que tenerla que hacemos pues me encanta yo sé que usted tengo muchas yo no sé cuántas tanto una buena cantidad y me ha ocurrido algo muy simpático y es que la corbata si es cíclica entonces corbata ancha se va de moda otra vez vuelve y se encoge chiquitica así porque realmente lo que varía es el ancho de la corbata sí o no entonces pero guárdelas porque igual me parece si es muy cíclica así de las corbatas cíclicas y los colores pues ahí si juegue yo no sé a gusto si hago a gusto el siguiente artículo nacho y esto normalmente me miran raro son unos zapatos formales con tacón de madera los odio sea los duros que les toca caminar así como tengo unos que me compré hace poco para ir a un matrimonio y me no me duele que me lo voy a poner en estos días también para ir aquí muy lanzados muy puntudos muy modernos dos colores pero eso pero hay que tenerlos y las recomendaciones que los tengan en color miel no negros porque salen más con todo bueno pues yo son de qué color negros porque iba de noche a no es que si iba de smoking ahí sí toca el siguiente artículo creo que son unos tenis casuales a ver yo tenis casuales hay que tenerlos una chaqueta puede ser de cuero o puede ser de jean prefiriendo yo a un hombre con chaqueta de cuero que de jean la verdad un cinturón neutro es básico hay que tenerlo un reloj metálico como el que tienes puesto nacho porque es que me no funciona por ejemplo uno de estos de colores y llamativos lo hablaba ya también para seguir haciendo una es la joya del hombre es la joya del hombre y un reloj de colores así de plástico en muchas empresas no son permitidos y no te sirve por ejemplo para un evento formal no funciona para nada se toca guardarlo en el cajón sigo 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 porque la lista continúa a ver yo veo me voy con el blazer ah bueno el blazer sí blazer ojalá color caqui colores como neutral el casual puede ser caqui puede ser azul si azules puede ser gris bueno sí también sí la bufanda pues es así no sé yo para qué aquí no hace tanto frío no pero y pero y si pero y si la necesitas que hay que tener la gota vas a poner una de la señora rosadita manos es que nunca he ido a ningún evento donde miran de bufanda no pero si por ejemplo tenés una narinjitis o si te vas de viaje en la casa y tenerla hay que tener más práctico mejor me gustó la que sigue cuál es la que sigue ahora sí señor unas gafas negras o también pueden ser de caray o sea gafas negras oscuras lo que estás haciendo referencia de unas gafas oscuras las gafas de son estas son imitaciones caray me gusta mucho que porque son gafas de señora a mí me gusta ser lanzada me gustan las gafas de colorcito me gustan las que llaman la atención pero tú haces referencia a gafas oscuras o gafas de sol gafas de sol me encanta de caray o negras que son las clases retro de los 50 elegantes y bonitas el lente verde hoy me encanta así porque nacho muchos hombres hacen la inversión en unas gafas finas costosas pero entonces enseguida se compran las gafas con lente espejo que naranjadas que azules que son muy bacanas porque para que no me gustan de moda así creo que si pasan de moda rápido ya voy a buscar mi retro allí que se las quedé viendo y creo que ya las encontré bueno sigamos bueno sigo que ya casi acabó el listado era grande suéter de hilo sí hay que tenerlo y un maletín neutro puede ser el cuello en b puede ser el cuello alrededor me parece que son chéveres para sí para hacer todo y cuál fue la última que no la vi un maletín o un moral así yo tengo hay que tener hay que tener nacho la lista es larga entonces la recomendación no es que vayan y compren todo de una como se llama eso fondo de armario o sea eso es lo mínimo que yo tiene que tener en su clóset para poder estar en un evento para su vida muy bien para ustedes embalarse usted con eso se viste tranquilamente para lo que se supone hoy se pone la camisa blanca con el blue jean y mañana se pone la camisa azul con el khaki y así sacó en eso usted puede jugar y se va súper bien que una chica de paso tiene estresado es que enseguida que vamos a hablar de quiromancia se me están cogiendo la raya de la vida me asustan y no justo pero yo estas cosas le creo yo esas cosas a mí me encantan vamos a hacer una pausa le parece y hablemos de esto que hay aquí que dicen las líneas de la vida prometidos deuda son mis gafas retro pero yo creo que me quedan mejor a mí nada las heredé del esposo de mi tía falleció el doctor benigno mantilla pineda tenía una gran colección de gafas y me quedé con ella tengo una retro a mí están divinas me encantan bonitas lo que usted dice que sean buenas las y que son las gafas oscuras si bien no te quedan bien para cualquier ocasión oye doctor cómo está no 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 pues muchas gracias por invitado samuel bautista se lo presento si él nos va a hablar de quiromancia que es la quiromancia la quiromancia es el arte de interpretar el surco los surcos de la manos también son rarísimos rarísimos no todos los tenemos diferentes imagínate que lo único que no cambia es la huella artilar de resto los surcos de las manos constantemente están cambian sí claro si hay unos que se ponen más sueno es otro más más fuertes para poder ver las comunidades y así tiene tiene y tiene su simbología y aparecen nuevos y aparecen nuevos caros y aquí lo estoy viendo claro claro que no formas muchos de muchas veces las personas en el alcorpo popular ven es la m la m significa muerte la m la m michelle 4 pero hay otras también si puedes ver al fondo vas a poder ver la equis yo tengo aquí una equis tengo la equis o no y vaya en la casa estación por aquí está que sube como con esta escuela derecho a la izquierda o cualquier dos para de dónde nace la quiromancia tiene tiene sus raíces en china pero fue llevada a europa y si puedes analizar en los parajes de la biblia también puedes ver que antiguamente los egipcios también tenían sus formas de mirar como les iba a ir o qué era lo que estaba pasando un ejemplo también puede ser por medio de los sueños está te acuerdas de la historia de jose bueno el faraón estaba de raquísimo porque no sabía que bueno y te llamaron a jose y yo le digo bueno vamos a hacer esto y esto porque el sueño que usted está soñando significa esto y también podemos verlo por la línea de las manos las manos dice dicen los que saben de esta película algún día me echaron ese cuento el profesor memo ángel es la herramienta más perfecta que hay unas piendas unas piendas un martillo un martillo para sacudir o sea para escarbar un rastrillo una pala para la herramienta perfecta y me lo dijo él y me dejó sorprendido yo nunca había pensado un martillo una pinza un alicate la navaja suiza y las manos son eso claro claro entonces con ese movimiento de las manos pues se van formando más surcos depende de lo que tú hagas si tú constantemente tu actividad es con las manos de ser manualidades pues van a formarse en más surcos esos surcos también quieren decir pues mirando bien esos curcos van a delinear la parte dominante de tu mano delinear el presente y la parte que no es dominante delinear cosas que han pasado en el pasado o en el presente cuando se habla de mano dominante si soy diestro sí claro claro que tiene que ver porque esa mano dominante te está diciendo vas para allí y que revelan que revelan están y empecemos los surcos de las manos más prominentes y los cuales los nombres por los cuales nosotros nos guiamos y comenzamos a descifrar a llevo a todos ya mirando los surcos de las manos en la casa están mirándose los también cada uno tiene una finalidad y juntos hacen una conjugación para uno poder interpretar mire acabo de ver aquí uno que dice línea del destino y línea de la vida entonces me encontré que en este no tengo línea del destino la línea del destino suyo en estos momentos aparece señalando que usted es una persona que hay veces para tomar decisiones tener muchas dudas y esas dudas hacen que se se elongue para donde usted va tiene que tener hay veces tienes que tener más decisión en la forma de tomar las decisiones tuyas y no tanto como dudar más que todo en las decisiones importantes porque eres una persona muy flecha para tomar decisiones muy simples pero las más importantes muchas veces te pegas y en muchas has perdido estas eso me dicen muchas has perdido no pongas la vida esta 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 es la de la vida yo no tengo claro todos lo tenemos pero entonces hay juega hay unas que están más pronunciadas que no no tengo destino muy bien entonces por decir algo si tú en la línea de la vida no está tan 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 pronunciado no está tan legible puede ser que estás haciendo algo negativo a ver venga miremos aquí mireme la vida tuya no pero venga yo quiero para que no nos quemó en la misma la línea de la relación es cuál es la línea de las relaciones en la mano de esta la dominante está la dominante aquí está la línea del corazón ayolí a meter esa bueno que es la línea del corazón está la línea del corazón que también tiene está con las relaciones y por acá está la línea del compromiso si no tengo y usted que ve en esa mano tan tierna en esa mano del compromiso veo allí que que siento sea que esta persona está muy comprometida muy muy entregada a una persona y no va más allá de ese compromiso y ese compromiso ahorita por el momento no se va a materializar como ella quiere pero va por el camino hay que buscarlo entonces esto es esa es la línea de las relaciones yo no la cortica y la del corazón que es el corazón que quiere que es como está funcionando en su estado de anímico en relación con las relaciones con otras personas o también puede significar en la parte de carnal que está pasando de deficiencias porque eso es muy sedentario ok y usted que él está viendo que ya quedó con la duda y me la responde las dos esa y cuál es la vida de la vida de la vida de la vida vamos a hablar de cuál vamos a hablar la de la vida que me la del corazón corazón y vida el corazón bueno ella es una persona que más adelante va a sufrir de esto de la presión porque porque la línea del corazón dice que ella tiene algo que es hereditario en la parte o sea puede ser que la mamá o el abuelo eso lo mismo también las enfermedades como el cáncer otras cosas que son hereditarias también pasan esto en el caso de ella en la línea de la vida y dice que ella tiene que cambiar para poder como durar más como de pronto es como muy iracunda todo lo que le dicen ella lo absorbe para ella y es como no le muestro más la que tiene la línea más cortico la que tiene la manera de la línea de la vida en ambas manos la que tú es línea de la vida que quieres que te no te hable de la línea de la vida si la de la vida tuya ok desde la línea de la vida dice que estás tienes que cambiar de ritmo de vida en la parte como muy sedentario como como que en el momento de usted hacer ejercicio o que voy a salir a caminar prefiero ir en el auto en la moto es para poder que alargue más esa línea o que tenga una mayor longitud hay que cambiar o hay que como comenzar a mirar qué o hacer esto para eso es que usted va a interpretar las líneas de las manos no simplemente por curiosidad sino por usted crear una solución aquel malo aquella decisión que usted quiere tomar para salir adelante o conseguir algo bueno césar ponga su mano yo no sabía que aquí había esto tan importante que no sé si no es que te va a decir algo que no es algo chévere algo chévere y la mía que es como de placer que el viaje es como de placer no es que te va a decir que te va a decir que te va a decir que de viajes entonces el viaje como que le cambie la vida es lo que está esperando ella entonces yo no sé oiga me están interesantes me parece si la línea de la cabeza que dice cómo está mentalmente si estamos pensando para dónde vamos y muchos dolores de cabeza entonces estos dolores de cabeza son dependientes de puede ser de una situación que está viviendo con la pareja o económica o un familiar enfermo entonces hay que mirar cómo vas comenzar a solucionar es que no solamente es saber el porqué sino crear la solución claro de si vos querés viajar el destino te está diciendo no no vas a viajar pero no es que el destino no manda quemando a buscar el viaje de cierta manera yo le quiero hacer una pregunta yo le acabo de usar hacia quemarropa usted inclusive me la enderezó por la luz me imagino que no la vea bien usted que mira mira la profundidad mira la distancia tiene surquitos de unos surcos y tiene unos entrelaces esos entrelaces conectan las líneas en la de la vida usted no mira de la mente la red está que usted está mirando todas conexiones porque es un juego completo es un juego completo y eso es la práctica en la práctica la práctica se sabe que creo que él ve más cosas en mi mano pero vea calladito porque estamos en público después lo que sí que puedo ver el campo energético de las personas hay no y si me lo debe estar viendo la energía para poder que funcione tiene que ser vibracional en movimiento cambiando de color cuando está presentando ninguna de estas tres formas como yo hoy sí puede pasar yo hoy puede pasar que hay una descompensación por algo pero entonces no o sea si no si no está funcionando hay que comenzar a hacer ejercicios para que comience a funcionar pero vení yo tengo una pregunta ya pero yo estoy yo lo digo aquí charlando yo hoy yo hoy me siento como pasmada como un ladrillo porque tengo dolor de cabeza entonces bueno entonces me siento pasmada pero esa ese campo energético eso sí cambia según el estado ánimo de uno todos los días puede cambiar claro claro es como el que como todo lo que tú piensas eso lo atraves a tu vida gracias para no acompañar hoy es amuel es amuel y es amuel y gracias por lo acompañado me llama mucho la atención uno siempre está con las intrigas pero señorita usted por ahí le salió una línea y yo le voy a pedir un favor no se ponga que creo que en ha chequeó cabezón dice que como así que cuál compromiso que no se me ponga muy celosa yo de pronto ya entendí de pronto por dónde va el compromiso y ahorita se lo cuento pero no sea muy celosa porque vamos a hablar de mujeres celosas no vamos a dar el número mío para que usted usted tiene redes todo diga en instagram tenemos me pueden encontrar como tarotista medellín en youtube tarotista medellín también en facebook samuel bautista síganme allí en youtube para que semana tras semana nos llegamos si reciban los mejores consejos en el campo de la salud el dinero y el amor muy bien y recuerda una cosa no hay cosas imposibles solo seres incapaces veamos esta nota de los celos hola soy cuando que hoy voy a hablar de las mujeres o la novia celosa en película y con todo el amor del mundo les vamos a decir algo la mujer a veces se monta en una película y no quiero sonar machista que uno no sabe dónde la sacó porque hay tipos de mujeres por ejemplo la mujer que va dejando cositas en la casa de uno está la muerte lleva 15 días con el novio y ya deja un chulo de un tarro de champú deja una chaqueta luego deja un blue jean citó luego deja una blusita y le provoca llamar y decirle mi amor venga usted tiene que ponerse es que como está dejando todo en mi casa usted porque no se va llevando para que le laven mi amor para que le laven otra mujer que me encanta a mí es la mujer manipuladora la 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 que se la da de bruja que lo mira un es que tú qué signo eres y uno acuario sí 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 somos compatibles pero tú no puede hacer algo nada malo ni volarte porque yo me es doble no doy cuenta y ya le brinco un ojito como es como misterioso y no hay sí y saque eso les funciona porque uno se va a una discoteca volado y de pronto uno dice ay esta mujer estará desdoblada en un mesero y eso funciona hay otra que la que no se deja echar hay una novia que es esa que se le mete a usted en la casa se instala y toca acá la conviviría como los espíritus uno mi amor vete de este lugar este espacio ya no te pertenece vete en paz yo quedo tranquilo así que ojo con esa novia loca que le va metiendo a la casa que ahí se le queda hay por estos días de frío que rico uno puede tener una chimenea en la casa y disfrutar de ese ambiente cálido no no es como estas que contas oigan una chimenea aquí hombre miren tenemos yo voy a hacer una cosa con la mano un poco hacia adelante sí como para poder sentir más pensé que era algo supremamente liviano no tiene su peso tiene se estructuralmente veo que es una una estructura muy bien hecha muy firme muy firme sí o no claro bueno trajimos en vivo y en directo una chimenea ecológica de lo que tanto hablamos en redes sociales de lo que tanto hablamos en diferentes partes cierto esta es la típica chimenea la más sencilla si chimenea ecológica que es una referencia yumi pequeña si es una chimenea hecha en resina refractaria que es un material estéril al fuego esto no se nos va a quemar como de pronto una chimenea de madera que hemos tenido y hemos escuchado muchos testimonios de personas que tratan de imitar esto haciéndolo en madera perdóname que peligro para la casa pues como le digo la gente de una idea y quería hacerla con materiales que de pronto no son muy convencionales para este tipo de productos entonces hágame el plano un plano abierto por favor cuando uno llega y la vez pues uno diría o el nacho pregúntele a diego eso sí eso para que esto calienta o esto es más decorativo bueno nacho esto caliente calienta muy bien y funciona con este biocombustible si es un biocombustible a base de desechos orgánicos hay que tener en cuenta que no son chimeneas de etanoles o alcoholes industriales que es lo que normalmente nos venden en el mercado sino que es una chimenea de biocombustible que eso es a base de desechos orgánicos ese biocombustible se consigue fácilmente si lo consigue en nuestras tiendas nosotros lo distribuimos y nosotros mismos lo fabricamos muy bien esa base de desechos orgánicos que son sacar homicetos que para los que no saben son hongos caña de azúcar bagazo del maíz también se puede hacer también se puede hacer de papa y diferentes tipos de elementos los cuales se puede sacar este biocombustible perfecto esta es una chimenea que tiene más o menos un fondo de unos 25 centímetros sí esta chimenea tiene una media estándar que es de 90 por 53 por 25 el resort tiene usted muy buen cálculo 90 sí y aquí altura 50 y pico 53 centímetros esta chimenea se cuelga en la pared me gusta porque es que y sobre todo los 25 centímetros pues hace que sea muy práctica y fácil de ubicar claro muy bien entonces yo llego y me tengo esto y cuando yo hago yo pensé que la piedrita estaba suelta bien o no 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 estructura usted ya me dijo que esto es un material especializado que no se quema no se quema veo que tiene una especie de espejo atrás viene aquí con una decoración de peritas que pensé que están sueltas no no bueno como es lo que tenemos en la parte de atrás es un vidrio polifromado lo que hace el vidrio polifromado es que refleja la llama y la hace ver muchísimo más moderna es una placa negra de cristal refractario es muy diferente al vidrio templado que normalmente conocemos esto es un tono más alto de un vidrio templado para poder resistir la de hecho es el que ponen en los fogones de las casas que es vidrio negro pero totalmente resistente un poquito más resistente lo que pone el vídeo de las cocinas es vidrio templado con una serigrafía esto es un tono más alto es un vídeo de seguridad muy bien esto son piedras decorativas normalmente utilizamos esa antracita que es una piedra negra refractaria y la piedra blanca que es un ártico que hace el ártico que respira y no es compacta como de pronto una una piedra de río o una piedra de jardín ya que estas piedras cuando se calientan se estallen pero cierto cómo funciona esto bueno vamos a aplicar un biocombustible dentro de los quemadores eso en la parte interna viene con una piedra carburante y unos filtros que hace esa piedra carburante que va a oxigenar no huele no no proporciona humo y tampoco es muy suave pero no no huele ni a gasolina ni a las cosas y ahí vamos a encenderla con un encendedor cualquiera que es también lo importante de que este tipo de chimeneas o este biocombustible no enciende con chispa entonces debe ser con algo pues directo sí señor esto calienta muy prácticamente temperatura sí señor por ejemplo este tipo de chimenea es para un espacio entre 25 a 30 metros cuadrados ha calentado todo porque él debe calentar el vipe de calentar todo ella calienta absolutamente todo y al calentar lo que hace es que va a refractar el calor al refractar el calor va a empezar a subir la temperatura del ambiente la podemos tener en un interior tranquilamente en una sala en una habitación ya que no nos va a proporcionar ningún tóxico digamos en el ambiente no estamos bien bueno por ejemplo aquí ya la aquí la podemos ya ver en un espacio y combina está la carita de vinos y el otro espacio y queda muy buena por ejemplo esta ya la chimenea yumi grande de 125 y la tenemos debajo de una televisión o sea esta misma la consigo en dimensiones más grande claro de 125 por si esta está colocada en un cuarto ahí después vemos la parte de con blue anoten ya el teléfono si están a todo este hombre le soluciona los tamaños que usted quiere diego y esto porque no tiene chimenea o salida de bueno esto no tiene ni chimenea ni salida porque es ecológica por ello no me canso decir que no proporciona humo no proporciona esto no emite gases tóxicos yo tengo ese líquido no está generando humo no está generando humo y tampoco y por ejemplo a nosotros no nos da miedo de pronto de utilizar una pintura en electros blanca para ponerla en la parte de acá porque esto no se nos va a poner ni amarillo ni va a cambiar de color si nosotros ponemos una velita la velita arriba nos va a dar el higiene y completo pero como esto es una combustión tan limpia no nos va a dar ningún tipo de toxicidad ni mucho menos nos va a manchar la parte y tanto duran los líquidos son de consumo lento bueno son de un consumo muy lento por ejemplo lo que nosotros aplicamos dura entre una hora una hora y media apenas es como para usted estar en una salita y así que es lo más importante de esto nacho los materiales que todos son materiales totalmente refractarios y que la gente puede estar tranquila del del producto que se está teniendo chimeneas me encanta ustedes porque no prueban y llaman a diego y me gustó la nota con nacho lópez allá muy masculino yo quiero conocer más del tema venga venga a mi casa para oiga me encantó le digo la verdad no sabía yo y sabe que vamos a hacer dentro de ocho días recuerden que cada ocho días vamos a estar hablando de decoración vamos a estar hablando de este tipo de artículos dentro de ocho días vamos a colgarla y alguno de ustedes me va a ayudar a colgarla para que todos ustedes vean lo fácil que es colgar esto y me fui de mi casa y me quiero ya mi chévere se la puede llevar tranquilamente y vamos hablando paulatinamente digamos de estructuraciones y de chimeneas ya más especializadas próximamente vamos a traer ya los equipos de gas en tecnologías y para que ustedes puedan mirar de que se basa esto hermano viejo me gustó michel tráigame el vino o te lo llevo y te invito usted con qué va que está así como una diosa usted ya sabe con qué voy cierto voy con el padre juan carlos durán ambriz muy buenas tardes las palabras de cristo en el evangelio del día de hoy te yo soy el camino la verdad y la vida hacen referencia a la misión que tiene para para cada uno de nosotros en relación con cada uno de nosotros con nuestra vida con nuestro ser hijos de dios nosotros nos muchas veces nos preguntamos qué hacer con nuestra vida a dónde ir cómo obrar y esas esas preguntas van mucho muchas veces de la mano de sentimientos y emociones que nos guían sobre aquello que es inmediato y que podemos hacer con justicia o a veces con injusticia en el evangelio cristo dice que no tiemble su corazón crean si creen en dios crean también él da una seguridad de que no nos abandona y de que no nos deja en esos deseos más profundos del corazón aún aunque nos hayamos equivocado o te hayas equivocado en las decisiones que hagas él siempre va a estar allí para iluminarte para para ser él quien te guíe el camino es un conduce hacia un lugar y ese lugar pues obviamente es la felicidad el padre lo que nosotros tanto anhelamos la verdad es aquello que orienta nuestra vida qué hacer con la vida cómo hacer el bien y la vida pues es el objetivo final que nosotros buscamos si nosotros hacemos y recorremos este camino con cristo tendremos eso la certeza del camino la verdad que nos ilumina y la vida misma que nos orienta que en este viernes dios nos conceda esa gracia esa bendición y que la podamos disfrutar con nuestros seres queridos a lo largo de este fin de semana dios les bendiga y les acompaña feliz fin de semana te veo mayor calle te veo mañana en mallorca y porque no vas a ir mañana pasado mañana toda la semana cuando quieran allá los esperamos y que hay bueno pues imagínate que este fin de semana mañana hacemos la apertura oficial del parque mayolo te acuerdas de mayor o no esa mascota hermosa mañana es la inauguración se llama parque mayolo órale porque estamos en méxico si ustedes pueden ir disfrutar lo vamos a abrir desde las 12 del día hasta las 8 de la noche los fines de semana que es el parque mayor parque mayolo es uno saltarines espectaculares para los más pequeños y tenemos un arenero increíble donde los niños van a poder pasar deliciosa y lo mejor van compran registran las facturas y por registrar las facturas tienen el 50 por ciento de descuento en el ingreso del parque vea pues así de sencillo entre semana estamos de 2 de la tarde a 8 de la noche así allá los esperamos mañana especial porque los niños que hacen parte del club de amiguitos mayolo los invitamos para que vivan la inauguración con nosotros van a tener ingreso gratuito al parque tenemos un bus que está digamos que está lleno de toda la temática mexicana para que también se monten en el bus bueno de todo tenemos mañana eso mañana porque les tengo más mucho más bueno después seguimos disfrutando de méxico porque vamos a tener órale porque nos vamos a disfrutar de un show espectacular vamos a tener cantantes que van a estar imitando a personajes famosos mexicanos entonces allá los esperamos mire esa fue la inauguración hace ocho días estuvimos con artistas mariachis bueno de todo lo que ustedes se pueden imaginar qué tan bacano y qué más tiene para contar y qué más veas que mayor este fin de semana mañana que más queremos para que ustedes disfruten porque tenemos yoga vemos yoga tenemos misa el domingo también tenemos misa y también tenemos la oportunidad mañana mayor canino para que lleven su mascota a las 10 de la mañana etapa dos ustedes van piso ocho y allá mayor canino richard hoy nos tocó a la carrera porque no nos cogió la tarde nos cogió la noche que nos cogió la noche vamos una pausa y ya volvemos una nota